Cuando yo te veo mi cielo, mi mar empuja se revuelve Tu amor es dulce agua de coco, que calma todos mis antojos Mi chuntadurito con azúcar, mi panelita de coco, la miel que endulza mis antojos El mar que baña mi cintura, la noche brillando en tus ojos Mi caminar por la arena, bajo aquella luna llena Que enamora toda mi alma y deber de manglar mi oxigena Te estás a caminar por la arena Eres dulce suave que refresca mi panelita de coco El dulce que llena mi vida, el brillo de mis alegrías La lluvia cayendo en mi rostro, la magia eterna de tus besos Yo me quedo Mi cielo, mi mar y mi todo 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 Mi cielo, mi cielo, mi mar y mi todo Chontamios y estudia La tierra, Chiropi Tú eres mi luz cuando todo está oscuro Mi presente, pasado y futuro Eres la fuerza para romper cualquier muro Mi pasaporte para andar, te lo juro La joya más valiosa del planeta Tierra Y en el universo no hay nadie que no te quiera Mi utopía, la razón de mi existir Si algún día te perdiera, preferiría morir Eres la musa que me inspira a sacar estos poemas Contigo la vida es fácil, se me acaban los problemas Tú eres tan angelical como canto de sirena Es por eso que te canto, escúchalo como suena Mi chulta durito con azúcar Mi panelita de coco La miel que endulza mis antojos El mar que baña mi cintura La noche brillando en tus ojos Mi caminar por la arena Bajo aquella luna llena Que enamora toda mi alma Y de verde mangarme oxigena Me estás a caminar por la arena Eres vista suave que refresca Mi panelita de coco El dulce que llena mi vida El brillo de mis alegrías La lluvia cayendo en mi rostro La magia eterna de tus besos Yo me quedo Mi cielo, mi mar y mi todo 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 ¡Ahhh!